La Constitución Nacional establece la forma representativa, republicana y federal de gobierno. Ustedes representarán a la provincia, al pueblo de la provincia, en la nación. No olviden la división de poderes que exige la República y esperamos puedan mejorar nuestra legislación. El acto electoral transcurrió en absoluta tranquilidad. El escrutinio fue transparente. Ello fue posible debido a la madurez de la sociedad, al apoyo del Comando Electoral y Fuerza de Seguridad, de los apoderados de los partidos políticos, de los delegados de la Justicia Nacional Electoral en los establecimientos de votación, de los presidentes y autoridades de mesa, y a la inespirable colaboración de la Secretaría Electoral Federal a cargo del doctor Boneto. A todos los que se involucraron para que esto fuera posible, en nombre de esta Junta Electoral, muchísimas gracias. En el año 98, piso tercero de la Ciudad de Posadas, los señores miembros de la Honorable Junta Electoral Nacional, doctores Mario Aldo Bordudo, en su carácter de presidente, y doctores José Luis Casal y Florilán Sarza, en su carácter de vocales, actuando como secretario, el secretario electoral nacional, Eduardo José Boneto, y la doctora Alejandra Marcela Rodríguez. Abierto el acto por el señor presidente, se procede a dejar constancia de las actuaciones cumplidas con motivo del acto electoral realizado el día 27 de octubre, conforme al artículo 124 del Código Electoral Nacional, en virtud de las convocatorias dispuestas mediante decreto número 343 del año 2019 del Poder Ejecutivo Nacional. Primero, se constituyeron 2.690 mesas, y sobre un total de 929.419 electores, han emitido su voto en la categoría presidente y vicepresidente de la Nación, 742.488. 91 de ellos lo hicieron bajo la modalidad de sobrecubierta, voto comando electoral, lo que representa el 79,90% de los ciudadanos habilitados a sufragar en el distrito. En tanto que la categoría de diputado nacional, emitido en sufragio, 742.397 electores, que importan un 79,90% del total habilitados. Segundo, en el plazo establecido, en el artículo 111 del Código Electoral Nacional, no se han formulado protestas en reclamos sobre la constitución y el funcionamiento de las mesas, ni contra la validez de la elección. Cuarto, mediante el acta número 9 precedente, se estableció el cómputo final de los votos válidamente evitidos, incluidos los recepcionados a posteriori, cómputos realizados por la Cámara Nacional Electoral de Voto Privado de Libertad, y sumado lo de argentinos residentes en el exterior. Quinto, que no habiéndose formuladas protestas, artículo 121 del Código Electoral Nacional, correspondía, si se realizó, declarar la validez de la elección y en este acto proclamar a un candidato electo para el cargo de diputados nacionales, y librar las comunicaciones respecto al presidente de la Nación, artículo 120 y 122 del Código Electoral. Sexto, que del cómputo final surgen los resultados que a continuación se consignan. Presidente y Vicepresidente de la Nación, lista 87 unidades por la libertad y la dignidad, 8.537 votos. Lista 131, frente a nos, 21.239 votos. Lista 133, frente a la izquierda de los trabajadores unidad, 6.704 votos. Lista 135, junto por el cambio, 245.254 votos. Lista 136, frente a todos, 417.752 votos. Lista 137, consenso federal, 24.451 votos. Votos nulos, 6.357, votos en blanco, 12.194. Total de votos, 742.488. Diputados nacionales, lista 50, Partido Socialista, 19.306 votos. Lista 501, frente al Renador de la Concordia, 191.876 votos. Lista 502, frente a todos, 234.404 votos. Lista 503, junto por el cambio, 225.232 votos. Votos nulos, 16.210. Votos en blanco, 55.369 votos. Total de votos, 742.397 votos. Séptimo, que por aplicación de los artículos 45 concordantes de la Constitución Nacional y 158 y siguiente del Código Electoral Nacional, la asignación de los cargos de diputados nacionales que a continuación se detalla. Diputados nacionales, se determina que corresponde asignar a la lista oficializada por las agrupaciones que se indican la cantidad de cargos que se expresan en el esquema siguiente. Frente de todos, 1, con 234.400 votos. Frente junto por el cambio, 1, 225.232 votos. Frente renovador de la Concordia, 1, 191.876 votos. Y frente de todos, 1, por los 234.404, dividido 2, es igual a 117.202 votos. De conformidad con las nóminas oficializadas, han resultado electos primer diputado nacional por la lista 502, frente de todos, la señora Vites María Cristina, DNI, 28.553.540. Segundo diputado nacional por la lista 503, junto por el cambio, el señor Schiavoni, Alfredo Oscar, DNI, 16.695.706. Tercer diputado nacional por la lista 501, frente de la Concordia, Sartori Diego Horacio, DNI, 12.387.884. Cuarto diputado nacional por la lista 502, frente de todos, Bárbaro Héctor Orlando, DNI, 16.202.159. En mérito de los puestos, la Junta Electoral Nacional resuelve, Tercero, proclamar como diputados nacionales por la provincia de Misiones a los siguientes ciudadanos. Por la lista 502, frente de todos, como primer diputado nacional, titular, Brites María Cristina, DNI, 28.553.540. Por la lista 503, junto por el cambio, como segundo diputado nacional, titular, Asciabón y Alfredo Oscar, DNI, 16.695.706. Por la lista 501, frente de la Concordia, como tercer diputado nacional, titular, Asartori Diego Horacio, DNI, 12.387.884. Y por la lista 502, frente de todos, como cuarto diputado nacional, titular, a Bárbaro Héctor Orlando, DNI, 16.202.159. Primer diputado nacional suplente, según sexo, artículo 164 del Código Electoral Nacional, por el frente de todos, en el sexo femenino, María Cristela Irrazábal, DNI, 32.329.702. Y en el masculino, a Mario Vicente Esper, DNI, 31.720.597. Primer diputado nacional suplente, según sexo, artículo 164, por juntos por el cambio, masculino, Ricardo Leandro Andersen, DNI, 30.717.473. Primer diputado nacional suplente, según sexo, artículo 164 del Código, por el frente de la concordia masculino, Néstor Fabián Pitana, DNI, 24.115.483. Noveno, otorgar copia a la presente a los candidatos electos, en carácter de diploma, regítrese, notifíquese, desaconocer a la población en general.